Muchas gracias a ustedes por acompañarnos para difundir esta actividad y a todos los presentes, hoy los jóvenes de la tercera edad, que inician una semana que va a culminar con el almuerzo el día domingo que ya está previsto en la Sociedad Rural. Decíamos, reeditamos, porque hace muchos años se acordarán cuando comenzamos a hacer la Semana de los Jóvenes de la Tercera Edad con distintas actividades, juegos, encuentros en los espacios públicos y hoy como equipo también del equipo local, bueno, nos proponemos volver a eso. Esta es una excusa, la Semana de los Jóvenes de la Tercera Edad y el almuerzo, pero pretendemos seguir encontrándonos porque que lo tomen como un espacio para compartir y mucho más para conversar, porque sabemos que por ahí hay muchos temas que solamente pueden conversarse así, en la tranquilidad de estos espacios, en grupo y con la libertad que nos brinda y además en un día tan espectacular como el de hoy que el Sol nos va a invitar a quedarnos a compartir el mate, alguna galletita y van a ir surgiendo seguramente esos temas que tenemos dentro y que por no tener con quién compartirlos a veces quedan en ese lugar. Dentro de este diálogo coloquial seguramente que se va a estar a hablar y esos temas que dice la doctora Godoy que a veces afloran, hay profesionales que también están capacitados para atender esas problemáticas aquí en el gobierno. Es así, ¿qué tal? Buen día Freddy para vos y Lizy. La verdad que sí, primero, como siempre decimos, agradecer a Dios por el día hoy que nos brinda para poder hacer esta actividad hoy al aire libre en el Jardín Botánico Municipal, en este lindo espacio que fue recuperado. Y sí, como bien decía, son distintas actividades en donde van a contar con el apoyo y el acompañamiento de los integrantes de la oficina de promoción y asistencia social, en donde se van a llevar adelante distintas actividades, que como bien decía Silvia, sirven de excusa para una charla, compartir un mate y bueno, disfrutar de distintos espacios. Este va a ser el primero de muchos que vamos a llevar adelante. Son cuestiones y acciones que sin duda son muy importantes y que queremos seguir llevándolas a partir de diciembre cuando asumamos formalmente nuestra gestión. Esta gestión ha tomado en cuenta todos los integrantes y los habitantes de esta ciudad, se hacen distintas actividades desde los más pequeños, desde los festejón del día del niño, bueno, pasando por las distintas etapas y llegando a esta etapa muy importante, en la cual sin duda que es la que más se tiene que disfrutar porque uno ya está jubilado, ya ha cumplido con sus deberes durante toda su vida y bueno, sin duda que lo vamos a ver coronado y reflejado el próximo domingo en el gran almuerzo que se volvió a reeditar al inicio de esta gestión y que son cuestiones que vamos a seguir haciendo porque creemos que es muy importante y que vemos la respuesta de la comunidad, de los jóvenes en la tercera edad que es muy importante. Así que acompañando también estas acciones, estando aquí junto con los chicos del gabinete, de aquí de la oficina de promoción de asistencia social y bueno, acompañando siempre y disfrutando de este día. La idea es que se haga también en otros espacios, hoy estamos en el jardín botánico porque bueno, llegó la primavera, el lugar está bellísimo y a veces pasamos por aquí enfrente y no entramos y nos perdemos esto que está muy bien cuidado y que es un espacio para que también disfrutemos todos los sancarlinos. La idea es que justamente en otros espacios también se hagan otro tipo de estos encuentros? Sí, es así, la idea era, es esa, es bueno, comenzar hoy primeramente aquí y después ir llevándolo a distintos espacios públicos, como bien decía Silvia, que podemos disfrutar, que tal vez, como vos decías, pasábamos por afuera y no entrábamos. Hoy vemos que están en excelentes condiciones, estamos viendo que están ingresando los distintos contingentes que nos visitan y afuera de cámara, Freddy me preguntaba si hacíamos una especie de encuestas y qué es lo que más le admiraba a los visitantes de San Carlos y bueno, uno de los lugares que está en el podio, sin duda, que es el Jardín Botánico Municipal, por no solamente lo que es a la vista, sino las distintas actividades que se pueden hacer a través de los recorridos por lo que es las energías renovables, como también lo que es el paseo de los artesanos. Así que sin duda que hoy comenzamos acá y bueno, después iremos viendo qué otro lugar y qué otro espacio público de la ciudad podemos aprovechar y qué otras actividades se pueden llevar adelante. Para cerrar, con Gabriela como asistente social o con el psicólogo referente del gobierno de San Carlos, es tiempo de escuchar fundamentalmente, digo, pero en la antesala, en la previa, ¿uno presupone cuáles son algunas problemáticas que pueden ir surgiendo, algunos temas que ustedes abordan, algunos temores que tiene la gente de la tercera edad, o algunas expectativas que tienen que también tal vez no sean del todo colmadas y se puedan llegar a brindar esa palabra profesional autorizada para alivianar ese dolor? Más que presuponer, me parece que estamos abiertos a escuchar lo que surja. Creo que lo que es más importante, así como ponemos en valor el espacio físico, también poner en valor lo que es la generación, que es la base de la experiencia. Creo que ustedes tienen un montón para aportarnos a nosotros como jóvenes y también a las generaciones más tempranas, más jóvenes también. Y nosotros como equipo de niñez, fíjate que somos el nexo a lo mejor entre esa generación. Y qué lindo también poder escuchar lo que ellos tienen para aportarnos, para también hacer un anclaje, un enlace entre esas generaciones y al mismo tiempo poder brindarles algún tipo de contención y ayuda a ellos. Creo que es una ayuda social entre todos, lo construimos entre todos. Mate en mano, por supuesto. Sí, mate en mano para pasar el día. Muy bien. Bueno, la idea es que se queden un par de horas hasta que se agoten las preguntas, las inquietudes, los temas de conversación. Sí, sí, vamos a hacer un recorrido y bueno, vamos a terminar haciendo alguna plantita quizás. Muy bien. Muy bien. Muy bien.